Bueno pues hay chismesito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Adrián Marcelo que veo que les gustó bastante ya estamos checando las nominaciones y salió premiado en varias cosas por si todavía no has votado están disponibles las votaciones en mis historias de insta arroba standupeando1 por si gustas ir a votar por los premios están premiando lo mejor del standup 2022 pero bueno este no es el punto, el punto es de Adrián Marcelo que como ustedes saben ahorita anda en Qatar y Qatar pues es muy estricto, si es muy estricto con las bebidas pues peor con el pastito ese que le gusta a Adrián Marcelo no llamémosle así porque si le gusta el algoritmo que le llamamos, ese pastito que consume Adrián Marcelo pues es muy difícil de conseguir a pesar de eso él ha publicado en varias ocasiones en Twitter que afortunadamente si pudo conseguir esa hierbita que tanto le gusta y en Qatar obviamente no de una manera tan lícita que digamos pero pues como quiera para esta ansiedad para esta necesidad que él siente de consumirla pues pues ya la encontró no cada quien no bueno y si yo siento que cada quien es libre de acabarse como quiera de consumir lo que quiera yo a mí me gusta bastante el refresco habrá quien no le guste pero pues cada quien decide que tanto consume en exceso lo que él quiera y pues ese es el gusto de Adrián Marcelo pero llamó bastante la atención que fue muy 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 criticado por esta situación de andarle quemándole las patas al diablo que qué ejemplo le estaba dando a la juventud que no se da cuenta que ahorita que ya está en un nivel nacional en un nivel de fama más grande debe de cuidar cómo qué imagen le da al público y esta fue la respuesta de Adrián Marcelo a todo ese hate que está recibiendo dice necesitan entender que a mí me vale mucha riata a sus hijos no pienso en ningún momento en si ejerce una buena o mala influencia hagan su jale y edúquenos ustedes pinches perros buenos para soltar un ipad y detenerse y qué desentenderse de sus horribles crías pero señalando siempre y pone posteriormente y aguas que en una de esas llego con pila y me aviento Adrián Marcelo presenta en vivo traigo unas perras ganas de sexualizar y cosificar mujeres que ya no me aguanto y ahí estará tu hijo el no sé qué más turbín viéndonos y pues insultando a la jefa de los haters cada que respire pues vamos a un Adrián Marcelo bastante agresivo en su respuesta pero pues así es Adrián Marcelo sabemos que es una persona que no se mide es una persona de la vieja escuela de multimedios y de todo eso pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios te repito yo siento que cada quien es libre de consumir lo que quiera y de excederse en lo que quiera obviamente siendo responsable de sus acciones y consciente pero pues igual también la respuesta de Adrián Marcelo es bastante agresiva y ya me dejarás tu opinión en los comentarios alrededor de todo esto ¿estás de acuerdo con Adrián Marcelo? ¿estás en contra de Adrián Marcelo? pónmelo aquí abajito y pues nada sin más que decir yo voy despidiendo el video de los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los ya 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil no olvides de votar en los que están premiando por tu categoría favorito mejor cancelación mejor pleito el mejor programa que se fue mejor programa emergente todo está en los comentarios ya me había despedido nada más ya me había despedido nada más que no y entonces